Kate Middleton ha vuelto a enamorar a sus fans. La duquesa de Cambridge ha realizado una nueva aparición en la que ha ayudado a crear un jardín en un hospicio para niños. El conjunto escogido. Para la ocasión ha sido un vestido muy veraniego de Fai Zfulla, con estampado floral y bajo asimétrico, así como unas cuñas en color crudo de Rosselli y Bromley, una combinación muy habitual en ella en esta época del año y a la que también recurre mucho la reina Letizia. Le amas. La frialdad de Carlos de Inglaterra cuando Lady Di le pidió ir al funeral de Grace Kelly sin ir más lejos, esta misma semana, la esposa de Felipe VI ha utilizado esta fórmula en la visita a Mallorca realizada el jueves junto al rey. Al igual que Kate, un vestido de flores y unas alpargatas fueron las elecciones que se adaptaron perfectamente a la ocasión. Letizia recuperó de su armario un veraniego y animado vestido verde con explosión de flores de la firma francesa Mage que estrenó en julio del año pasado en la visita a la Escuela Internacional de Música de Oviedo. La reina Letizia en Mallorca. F, se trata del modelo Rayema, con escote en pico cruzado tipo cachec surf, manga larga concisa, cintura fruncida, bajo asimétrico y corte fluido. Un diseño, cuyo precio original era de 225 euros, que combinó con sus alpargatas de cuña realizadas con esparto de la firma Minty Rose. En tonos crudos. La duquesa de Cambridge ha compartido varias imágenes de su trabajo en el jardín del hospicio visitado. En ella se la puede ver como sumerge sus manos en la tierra y el abono. Kate luce su impresionante anillo de compromiso, formado por un espectacular zafiro y diamantes, pero no le importa mancharlo de barro. La nuera de Carlos D. Inglaterra inca la rodilla en el suelo y remueve la tierra mientras ésta cae sobre su alegre vestido floral. Mientras, Kate Midleton charla, ríe y bromea con varios niños cuyas realidades vitales son muy duras. La naturalidad y cercanía de la duquesa logra relajarles.es, quizás, el valor añadido que Kate Midleton suele aportar y que en muchas ocasiones los fanáticos de Letizia echan en falta. No cabe duda que la reina de España sabe lucir un look como nadie y que su corrección en los actos oficiales puede ser difícilmente cuestionable en la mayoría de las ocasiones, pero si echamos la vista atrás, es difícil recordar una imagen en la que Letizia actúe como lo ha hecho esta vez Kate, como si estuviera en el jardín de su casa con sus hijos, arrodillada, con las manos sucias, relajada, la elegancia y la sofisticación con la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!